Bienvenidos a la voz municipal. Para este viernes 1 de enero del 2016 se oficializó la visita del presidente del estado plurinacional Evo Morales Aima de acuerdo a lo informado por el alcalde municipal doctor Ramiro Vallejos y el subgobernador José Quecaña. El primer mandatario entregará una moderna infraestructura que se convertirá en la sede de los comercializadores de la hoja de coca este edificio está ubicado en el barrio nacional. Gracias a las gestiones que ha realizado el señor subgobernador para ponerle en compromiso al presidente del estado plurinacional de Bolivia a efectos de que venga el Chaco se está haciendo realidad su presencia este primero de enero a las ocho de la mañana con el propósito fundamental de poder anunciar la realización de muchas obras en nuestra región y muy específicamente a la entrega de la obra de la construcción de la sede intercultural defensor del Chaco que ha concluido el mes de noviembre. Vamos a comprometer al presidente para que continúe financiando la ejecución de muchas obras en beneficio del Chaco. Este es el fruto de coordinación entre la alcaldía y la subgobernación y agradecer al alcalde municipal que constantemente estamos coordinando en estos aspectos. El alcalde también tiene comprometido dos unidades educativas y bueno estamos trabajando así hay menos plata y que hay que hacer el alcalde está haciendo lo mismo que nosotros que nosotros es conseguir plata de afuera para poder obviamente satisfacer a los movimientos sociales. Agradecerle al señor alcalde y al señor José de Caña de la subgobernación por el apoyo que nos está dando y por el trabajo que se está por lograr. Seis comunidades de la asamblea del pueblo guaraní de la zona de Yacuiba se favorecieron con la entrega de una importante cantidad de semillas de maíz y maní además de insecticidas. La dotación de estos productos se desarrolló en la comunidad de Sachapera por el secretario de desarrollo económico productivo Javier Martínez. Agradecemos el voluntad que han traído ellos, ya nos han traído aquí al Hernán, le agradezco, los técnicos, aquí a doña Deysi y los demás capitanes que han venido de diferentes comunidades, un saludo por todos. Felicitarle a todos ustedes por seguir labrando la tierra, trabajando de manera manual y todos los años. Felicitar a doña Deysi por las diligencias que se hacen, los trámites que se hacen para poder hacer llegar estos tipos de insumos para la gente, entonces que sea en buena hora. El compromiso es para futuro, en 2016 ya comenzamos nosotros a ejecutar un propio presupuesto, hemos diseñado y hemos planificado nosotros ahora este nuevo gobierno municipal, el trabajo que vamos a desempeñar, hay un lugar muy importante que es el tema que les corresponde a ustedes, el tema de los pueblos indígenas, ese es el trabajo de un empleado público, un servidor público, es servir a su comunidad para que se pueda mejorar. Médicos de la especialidad de odontología que participaron en el curso de asistentes dentales, recibieron sus respectivos certificados con valor curricular de parte de la Secretaría Municipal de Salud, Sapsi, que fue la que organizó esta capacitación dental. Agradecer aquí a la doctora Mabel Morales, agradecer al honorable Luis Marca por tener una amplia visión sobre la odontología, sobre la salud odontológica en nuestro municipio. Con estas deficiencias en sus índices de producción en la parte odontológica, como es tan visible y aún así en cada centro de salud que aún no contamos con odontólogos y habiendo tanta gente, tanto profesional que está desempleado, estamos dando esta oportunidad no solamente a la parte odontológica como profesionales, sino que también estamos dando y brindando empleo a 14 personas que han sido capacitadas y que hoy van a tener un certificado que avala tanto la Universidad Juan Misael Zaracho como la Secretaría Municipal de Salud y el Colegio de Odontólogos que está debidamente acreditado bajo su personería jurídica. Estamos muy agradecidas por la oportunidad de superación que nos dan a través de este curso de capacitación de asistentes odontológicos. Bien, ya estamos a pocas horas de recibir el año 2016. Vamos a despedir este 2015 con buena vibra, con muy buena energía positiva, para que el año que viene, el 2016, tengamos lo mismo, la buena energía, la buena vibra para tener un año productivo, con mucha salud, con mucha fortuna en el hogar. A nombre de la primera autoridad municipal, doctor Ramiro Vallejos, déjeme llegar hasta su hogar para desearle un feliz año nuevo.